Buenos días chiquillos, chiquillas, bienvenidos hoy día a nuestra novena clase de diseño de marcas. Hoy día estamos llegando al término de este camino que hemos recorrido para conseguir nuestro símbolo, nuestro signo marcario que va a ser el que nos va a identificar, en este caso estamos utilizando un elemento orgánico. Entonces la tarea de hoy que teníamos desde la semana pasada era poder visualizar la síntesis, la propuesta que ustedes van a hacer y vamos a compartirla. Vamos a ver aquí en nuestra beca, tenemos un enlace para hoy en la clase anterior de síntesis, vamos a ver qué propuesta nos encontramos ahí. En definitiva para este trabajo, para esta tarea que vamos a revisar hoy día, idealmente era subir todo el proceso para poder ver la evolución y cómo llegamos a ese trabajo de síntesis. Así que vamos a descargarlo, yo vi ayer, el día de ayer teníamos solo una, me alegra que tengamos más propuestas, así que vamos a descargarlas para verlas. La próxima semana, les comento que ya estamos cerrando el plazo de la entrega, la próxima semana ya tenemos abierto también nuestro espacio de portafolio 1, lo vamos a aprovechar mientras se descarga el archivo, vamos a revisar nuevamente las instrucciones, vamos a entregar con esta estructura, creo que también lo vimos en un ejemplo hace unas clases atrás, vamos a hacer una especie de portafolio o informe también, donde la primera página puede ser una portada, y ustedes le colocan su portada, su nombre, y vamos a partir primero presentando los tres conceptos que guían la elección del referente, porque estamos trabajando con ese referente en particular, entonces ponemos ahí los conceptos que nos inspiraron para poder comenzar la marca. Podemos colocar aquí, situarse en su identidad personal, algunos escogieron basarse como en sus preferencias, y otros escogieron a lo mejor asociarlo a una empresa, o a un rubro que ya conocen, o algún emprendimiento que también tiene. Entonces partir por esos conceptos, presentamos el concepto, presentamos la definición. Igual como lo hicimos en el Yombla que trabajamos esa vez. Luego vamos a presentar nuestro referente, vamos a presentar, por ejemplo, si tenemos ahí un pavo real, ponemos la imagen del pavo real, ponemos algunas características para conocerlo, cuál es el nombre, cómo lo designamos, podemos poner algunas características morfológicas, como por ejemplo, incluya descripción del referente que permita reconocer su especie, hábitat, incluya imágenes de diversos encuadres. Creo que también hicimos, como yo les sugerí, ver varias imágenes, y ustedes se quedaron con una, y poner a lo mejor esas imágenes que encontraron, y fundamentar ahí, porque escogieron ese encuadre, o esa posición de su referente, y no otra. Aquí si realizó algún boceto, o algún dibujo, también lo puede incluir. Todo lo que usted quiera poner aquí para presentar su referente. Cosa que no nos quede duda de cuál fue el que escogió, y más o menos, cómo se relaciona ese referente con los conceptos que usted escogió. Cómo hacemos el vínculo ahí para regirle la fundamentación. Luego, presentamos el proceso de síntesis. Presentar el proceso de síntesis es presentar las cinco láminas que hemos venido desarrollando. Incluir, por ejemplo, nuestro referente de forma analítica, tenemos que colocar nuestra representación lineal, la representación lineal simplificada, la estilización, y finalmente la síntesis, que es el producto de todo esto que hemos ido desarrollando. En cada una, incluya alguna reflexión sobre el rasgo, o lo que usted fue reflexionando en ese hacer, cuando hizo el analítico. A lo mejor, al hacerlo de forma analítica, uno puede reconocer algunas características en particular, ahí noté la organización de las plumas, ahí noté cómo se superponían, ¿cierto? Todas esas reflexiones que usted hizo, cuando hizo ese trabajo, las puede colocar ahí. Ahora, con la representación lineal, puede colocar también ahí una reflexión, la idea es que coloque qué rasgos son los más distintivos, identitarios, que usted empezó a reconocer ahí, que era necesario representar a través de la línea. Luego de la simplificación, podemos decir, qué cosas creemos que hay que dejar, qué cosas creemos que hay que sacar, qué cosas hay que regularizar. Qué cosas yo regularicé, a lo mejor vi que la parte de un lado, cierto, era igual que la otra, entonces trabajé en forma simétrica los rasgos, o a lo mejor vi que tenía cinco dedos, pero con tres también se lograba la idea, a lo mejor le quité la textura también, porque no era tan relevante. Todas esas reflexiones me interesa que las coloquen ahí, porque eso habla mucho del proceso de diseño, verbalizar el proceso de diseño también es importante para fundamentar la marca, para explicarle a nuestro cliente por qué la desarrollamos de esa forma y por qué no de otra. Por qué nos conviene quitar algunos elementos y por qué dejamos algunos que son claves, que son los que le van a dar la identidad. La estilización, aquí en definitiva, describir un poquito el estilo, por ejemplo, el estilo que escogimos, por si es que es difícil de identificar, no debería ser, pero de todas formas ahí para aclarar, este trabajo se realizó con el estilo tanto, y cuáles son las características de ese estilo, a lo mejor que es a través de puntos, y cuando hablamos de ese estilo, los puntos son los característicos, y yo en mi referente lo representé de esa forma, y alguien podría decir a lo mejor cómo este estilo se relaciona con el referente, o qué descubrí al hacer este trabajo, a lo mejor me ayudó a repensar un poco, y a lo mejor yo podría simplificar algunas cosas, o interpretar algunas cosas a través de ese mismo estilo, para poder llegar al proceso de síntesis, y en la síntesis incluir reflexiones también sobre cómo geometricé, o cómo regularicé la línea, cómo también ahí a lo mejor reforcé o interpreté ciertos algunos rasgos, también usé la simetría, o agudicé algunas cosas para poder interpretar con mayor énfasis algunas cosas, entonces todas esas reflexiones van aquí, finalmente si usted quiere, no es un requerimiento, le puede colocar una síntesis, porque en realidad acá lo más importante es este proceso reflexivo que uno hace en cada trabajo, ya que en definitiva se vuelve el fundamento, luego para nosotros presentar nuestra marca, por eso es importante verbalizarlo, explicarlo, decirlo, porque es el fundamento que sostiene esta marca, y por qué se desarrolla de esa forma, y cuál es el proceso creativo que hay detrás, esto es lo que también vale en dinero, cuando vendemos una marca también vale como trabajo, esto no es llegar y hacer el dibujo nomás, que se vea bonito el mono como dicen, sino que acá hay un trabajo de pensamiento, orientado, con decisiones de diseño, entonces eso es lo que queremos ver, porque la idea es que después lo podamos fundamentar, y cómo se entrega este trabajo, se entrega formato carta, en formato PDF, y la entrega a través de ADECA, y aquí yo le puse calidad más baja, no sé si ustedes recuerdan, en Illustrator, cuando exportamos en PDF, o bien en, no sé si lo vamos a armar en Illustrator, o en otro programa, también podría ser Word, pero si lo hacemos en un programa de diseño, o cuando lo guardamos, hay una opción de colocar ahí el PDF calidad, alta calidad, o calidad más baja, ya que es como la para visualización en pantalla, ¿por qué lo digo? Porque ahora vamos a colocar todo el trabajo junto, entonces puede ser que pese mucho más de 20 MB, ¿ya? Entonces si, esta es una alternativa, bajarle un poquito la calidad, aunque no es que se baje la calidad, sino que se optimiza el peso, en realidad, no se va a ver igual de bien, ¿ya? Entonces, podemos hacer eso, o bien comprimirlo en Drive, lo colocamos en Drive, y ponemos el enlace en ADECA, ¿ya? Esos son dos caminos que podemos seguir, y lo importante es hacerlo a través de ADECA, para poder utilizar nuestra rúbrica, que está aquí, ¿ya? Le hemos dado 20% al, le hemos dado 20% al portafolio, ¿cierto? Que presente sus tres conceptos, presente su referente, describiendo las características, crear un PDF, ¿cierto? Con una calidad más baja, pero un PDF, en realidad, ahí usted ve, si lo hace en Illustrator, le pone más baja, y agregar un diseño, diagramación, ¿cierto? Buena presentación para su portafolio, oficio en las imágenes, ¿cierto? De buena calidad, la imagen que tome, la puede retocar un poquito en Photoshop, para que se vea más bonito, este es orientado hacia la, como el formato del portafolio. Este que vale 50% es el desarrollo formal, crear una representación analítica, que incluya las reflexiones, crear representación lineal, que incluya las reflexiones, y ahí está la reflexión, que uno tiene que hacer más menos, sobre los rasgos que son distintivos, identitarios, en cambio en la lineal, la reflexión debe estar orientada a los rasgos que uno simplifica, a cómo trabaja el grosor de línea, el remate de la línea. Cuando creamos la estilización, ¿cómo utilizamos la estilización? y cómo es el estilo, ¿cierto? Se relaciona con el referente. Crear una síntesis, ¿cierto? Y reflexionar sobre la geometrización, la regularización, la simetría, agudización, y rasgo identitario. ¿Ya? Entonces, aquí, a veces también en la síntesis, podemos hacer una reflexión, sobre, por ejemplo, si yo estoy haciendo un colibrí, ¿cierto? Un picaflor, puede ser que yo utilice la agudización, para agudizar el movimiento, ¿cierto? Y a lo mejor la línea, la trabajé con puntas, para que sea un poco más, como, un poco más como flexible, ¿cierto? Más a lo mejor orientado hacia como lo orgánico, lo femenino. ¿Ya? Entonces, ahí podría yo fundamentar, porque esos conceptos tienen, a lo mejor, esas formas tienen que ver con los conceptos que yo puse al principio. Pero si yo quiero, uno de mis conceptos es formalidad o estructura, a lo mejor acá resolví hacerlo de forma geometrizada, ¿cierto? Bien, bien rígido, así, con círculos, con líneas rectas, y ahí logro una forma, un aspecto formal distinto, que a lo mejor tiene que ver con mis conceptos. Entonces, sobre todo en el proceso de síntesis, cuando llegamos a la parte final, uno como que mira hacia atrás los conceptos, para elegir si quiere una línea con puntitas, ¿cierto? O bien curva, o si quiere una línea más rígida, ¿cierto? Más geometrizada, porque tiene que ver con los conceptos que planteamos al principio. Entonces, si alguien va haciendo la reflexión siempre, haciéndole un gancho hacia esos conceptos, estaría muy bien. ¿Ya? Entonces, aquí, cuando hagan este proceso, y coloquen su reflexión, traten de pensar en sus conceptos, y cómo esos conceptos se van relacionando, con este proceso de síntesis que realizamos. Finalmente, hay una valoración hacia el avance del trabajo, lo puse un poquito más bajo, para que no tenga tanto impacto en su calificación final, pero sí para valorar el trabajo que hemos, que los que han ido participando en cada avance. Participar en el avance de la representación analítica, representación lineal, línea simplificada, estilo pictórico, y hoy día que estamos presentando el proceso de síntesis. Entonces, si usted participó, aquí, muy bien, va a tener su puntaje por aquí. Si participó, pero no trajo su propuesta, pero si participó comentando en la clase, también lo vamos a valorar, para que tenga su puntaje. La idea es valorar el proceso también de clase a clase, porque es parte de diseñar, y de poder trabajar en esto de hacer la síntesis. Es un proceso que va incrementándose, y con los comentarios de todos, los propios, y los de los compañeros, y del profesor. Entonces, vamos a dar esta valoración a ese proceso. En definitiva, esto se entrega la próxima semana, antes del inicio de sesión, para que en el inicio de sesión, vamos a hacer algunos comentarios sobre la entrega, y luego vamos a pasar como al siguiente nivel, que es confeccionar la marca. Ahora que ya tenemos nuestro pictógrafo, o sea, tenemos nuestro símbolo, tenemos que colocar, el otro símbolo, que es el nominativo, el nombre que va a tener esta marca, y cómo se integran ambos en una sola marca, y ese va a ser el portafolio número dos. Para eso tenemos menos tiempo, porque son un par de clases, tres clases, para poder desarrollarlo. Porque es un trabajo más corto, el trabajo más general, se lo lleva el desarrollo de un buen símbolo, que ese va a estar en todas partes. Entonces, por eso, le dedicamos tanto tiempo al proceso, porque es parte más importante del diseño. Ven, acá estamos en la clase nueve hoy día, tenemos la siguiente sesión, otra más, otra más, y luego entregamos el portafolio dos. Tenemos como tres clases adicionales, para terminar el portafolio dos. ¿Ya? ¿Dudas respecto a la entrega? ¿O algo que quieran comentar? ¿Lo ve? Sí, es que yo cambié mi... Porque al principio me partió con un leopardo, y eso muestra avance, y después me quise decir, porque justo me pasó que, como tengo una marca de ropa, me pasó que el ícono, no lo tengo, tengo solamente un logo. Me falta como... Me falta como el ISO. Ya, le falta el símbolo. Claro. Entonces, dije, voy a aprovechar de avanzar en eso. Entonces, empecé de cero, que hoy día traje avance, pero se me olvidó subir la de acá, pero tengo el pdf y todo. Si quiere, abro el espacio. ¿Ah? Si quiere, le abro el espacio para que quede ahí con participación. Ya, feliz. Ya. Muchas gracias. Y quería saber, entonces el nombre lo mantengo, según el nombre y la marca. Los nombres los vemos la próxima semana, pero sí, yo creo que no debería haber problemas con los nombres. Generalmente, uno siempre sugiere que sea corto, que sea fácil de pronunciar. ¿Se acuerdan que al comienzo vimos como esto de lo acrónimo a veces, o de siglas, que también podrían ser parte del signo como nominativo, ¿cierto? Del nombre. Pero generalmente tiene que ser como fácil de pronunciar y corto para que sea como más pregnante, ¿cierto? Para que se mantenga y sea fácil de pronunciar para nuestro consumidor o nuestro usuario. Pero vamos a andar en el nombre la próxima semana. ¿Y cuál es el nombre? Roots. O sea, Roots Out. Igual largo. Pero podríamos ahí achicar. Bueno, podemos hacer una propuesta en todo caso. Podríamos probar con varios y ver cuál es el que se integra también. Porque hay que ver, a veces uno tiene este símbolo, ¿cierto? Y lo que hace es colocarle el logotipo abajo o bien al lado y a veces uno trata de integrar uno con otro. Ahí es como... A veces conviene integrar, otras veces no. Porque depende de la flexibilidad. Por ejemplo, como José Joaquín tiene una empresa como de ropa, es posible que a lo mejor sea más práctico pensar en un símbolo separado del logotipo para poder usar el símbolo solo en la ropa o a lo mejor en un bordado y el nombre separado en otro lugar. Pero a lo mejor hay otras marcas que a lo mejor sí podrían ser integradas como por ejemplo las marcas que son más como de alimentos. Generalmente viene integrado como el símbolo o la mascota que después se transforma en mascota. Viene integrado con el nombre del producto. A veces forman parte de lo mismo. Todo depende del producto que estamos pensando o lo que queremos lograr como objetivo. Pero sí tener los dos recursos para poder usarlos por separado es una marca mucho más flexible. Así como la marca de la Universidad Bio Bio que tiene el escudo y tiene Universidad Bio Bio por abajo. Lo más fuerte es el símbolo que el escudo de la universidad que puede ser utilizado en conjunto o separado del nombre. De hecho el escudo ha tomado la suficiente fuerza como para permanecer solo sin la necesidad de tener el logotipo abajo para ser reconocida. Entonces con el tiempo uno como avanza la empresa y como se posiciona en el mercado puede utilizar un recurso más fuerte que el otro y eso va cambiando y modificando las marcas en el futuro también. A veces el logotipo es el que toma la fuerza y el símbolo es un accesorio o se trabaja como un accesorio o muta hace un accesorio también. Y de eso vamos a estar conversando un poco la próxima clase que ya partimos ahí a integrar un logotipo y un símbolo. ¿Ya? Vamos a abrir entonces un momentito durante la clase para que si alguien más tiene su avance no se quede sin participar porque es muy importante poder subirlo para yo poderles hacer sugerencias personales a cada uno para que puedan mejorar su trabajo ¿Ya? Entonces lo vamos a abrir ahí hasta las 10 que es el término de nuestra clase vamos a mandar un avisito ahí para todos quienes quieran subir su trabajo y ahora vamos a visualizar entonces el proceso los trabajos que están en línea vamos a mirar un poquito aquí 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 tenemos entonces el trabajo de Bárbara Bárbara estaba trabajando con esta lechuza ¿cierto? y aquí tenemos su representación analítica que también ya la habíamos visto y aquí tenemos la representación lineal que ah ya ya María Camila lo vamos a ver yo ya lo vi también bueno aquí tenemos la representación lineal como siempre como corrección aún así líneas más gruesas no tengan miedo usen el grosor de su plumón más un poquito más fuerte para poder representar de forma más sencilla de todas formas este está mucho mejor porque veo que le he agregado más detalles que era lo que nos faltaba ¿cierto? porque nos dimos un pasito un poco largo y habíamos saltado directamente a este este también me parece bien ¿cierto? yo creo que lo que falta es colocar la línea más gruesa ¿ya? no es que a mí me guste la línea gruesa sino que es porque al usar una línea gruesa le damos valor a la línea y cuando reducimos ¿cierto? ese mismo grosor se transforma como en una limitante para poner rasgos entonces si lo hacemos muy pequeñita la línea cuando lo colocamos más pequeño por ejemplo en una tarjeta de presentación la marca no tiene fuerza ¿cierto? porque le falta valor a la línea y algunas cosas tienden a desaparecer por ejemplo esto podría desaparecer se junta ahí la línea y prácticamente no se ve entonces más valor a la línea más gruesa si lo hacemos en un tamaño de carta más o menos en términos de medida de regla debería ser como un 0.3 de grosor de línea 0.3 a 0.5 bien gruesa para que luego al colocarlo más pequeño no se pierdan los detalles ¿ya? así que eso es lo que le está faltando y aquí tenemos el proceso como de geometrización que está trabajando Bárbara veamos si es que me cuesta un poquito verlo pero creo que algo logro no sé si Bárbara nos puede explicar un poquito estará por ahí hola profe ¿cómo está? bien ¿y usted? bien cuéntenos un poco con este bueno como que fui ahí bueno no tenía compás así que lo hice hice como pude en los círculos y todo pero creo que por ese por ese como estilo de una sola línea es la que me gusta no sé si se logra notar que la línea es más oscura pero claro me faltó subir como el completo como la línea más gruesa para que se notara más para que fuera más visible claro es como esto es como claro es como eso y el estilo es como claro geométrico pero solo una línea ay a ver denme un segundito como que empieza de la patita y después da la vuelta en la ala y después sube la cabeza pero es como geométrico pero solo una línea así como muy como entre delicado pero no sé no sé si me gusta como así como si fuese solo una línea yo creo que podría ser eso mismo pero con la línea más gruesa claro porque aquí cuesta un poco verlo porque falta el como el ultramarcado o el o el siguiente para poder claro yo lo veo lo que lo que sí por ejemplo cuesta un poco identificar si es que se cierra si es que se cierra la marca a lo que me refiero es que es una figura que está hecha solamente a través de líneas como si fuese modo alambre ¿cierto? claro es que por eso no lo hice así porque los círculos eran como finitos obviamente pero si si fuesen como con un grosor yo creo que quedaría mejor claro porque queda como muy modo alambre entonces no sé si esto va a llevar algún color si esto en definitiva se cierra claro es que si no yo claro o como termina yo creo yo creo que me gusta más que sea esa misma línea pero con un grosor y que eso sea con color ya sí a mí me parece de todas formas me parece que estamos viendo todavía la esencia de la lechuza que es lo interesante sí pero por ahí va sí yo creo que lo que lo que queda como pendiente es el término cómo se resuelve la propuesta porque yo la veo que va bien pero cómo se resuelve en definitiva cómo queda eso es lo que no ya sí y a lo mejor como sugerencia para buscar un poco más hacer como una búsqueda haga una propuesta solo con línea y haga adicionalmente de esa una propuesta donde a lo mejor pueda tener algo de relleno en algún lugar luego la juzgará y ahí va decidiendo cuál es la versión final con la que se queda cuál es la que usted visualiza que tiene más potencial pero de todas formas esta es una muy buena idea como para poder geometrizar ¿cierto? y que sea un como como esta lechuza que dice Barbara que es un poco más no sé si femenina pero no es tan cierto tan rígida ¿cierto? un poquito más sensible ¿cierto? porque está construida a través de círculo que es distinto a dibujar ¿cierto? una lechuza como de esta forma así ¿cierto? que como reta ¿ya? entonces vamos a hacerlo vamos a visualizarlo así vamos a haga ahí propuestas y luego decida ¿cuál? si alguien quiere por ejemplo en un proceso de síntesis el final ¿cierto? he hecho varios ejercicios y no estoy seguro cuál decídase por alguno siempre hay que quemarse con un ejercicio adicionalmente al ladito uno puede poner el proceso que siguió porque por ejemplo si yo visualizo su resultado final y digo ¿y no se le habrá ocurrido hacer tal cosa? entonces yo puedo ver todo el proceso en una de esas y yo digo ah pero mira había algo muy interesante entonces podríamos retomar algo de eso pero no es que usted no haya trabajado ¿cierto? porque hay un gran proceso atrás entonces si alguien hace varias propuestas también la puede poner previo ¿cierto? a presentar su lámina puede poner el proceso que siguió porque en diseño hacemos varias propuestas en definitiva no siempre nos quedamos con la primera o bien hay caminos divergentes ¿cierto? a veces podríamos habernos ido por esta otra línea que era más interesante que el resultado que llegamos acá que es más seguro está bien es más seguro pero quizás es un poco menos creativo se parece a otras marcas entonces a veces uno hace como una vueltita y retoma algo que se veía más interesante ¿ya? eso también me lo pueden mostrar la idea es que en el portafolio y por eso hay un portafolio que podamos visualizar todas las ideas que ustedes tuvieron cómo estuvieron trabajando esos elementos vamos a visualizar aquí el de María Camila vamos a mirar está ahí abriendo ahora sí creo que todavía estamos abriendo ahí sí ya tenemos todavía cierto la ranita aquí y tenemos aquí la representación lineal muy bien también yo creo que ha tomado fuerza esta representación como tiene la línea más gruesa ahora se nota cierto resalta sobre el papel no hay que temer ponerle línea gruesa se ve bien y seguimos acá línea simplificada también bastante bien cierto tiene grosor se han simplificado los rasgos interiores las texturas también veo ahí alguna regularización respecto a las patitas y finalmente acá el trabajo de estilización también pontillismo creo que que es o no María Camila sí perfecto ya sí creo que toma los rasgos y está muy bien utilizada que los ojos se ven muy bien en las marcas bueno después los vamos a ver también hay algo que se llama la teoría como de la gestal vamos a conversar un poquito de eso la próxima semana porque en la teoría de la gestal hay una una línea que dice que por ejemplo de la información que falta gracias a la percepción que uno tiene uno completa lo que falta de la figura aquí la figura no está cerrada en los ojos no está cerrada sin embargo el ojo la visión la cierra de forma natural uno ve aunque no haya línea yo veo eso redondo cierto entonces el quedarse con una parte por el todo del objeto como en este caso aquí vemos que en la síntesis ya no se ha utilizado todo el objeto cierto el referente aquí están como las patitas de adelante cierto estas entonces en la próxima semana vamos a ver con qué nos quedamos por ahora lo vamos a hacer completo entonces en este trabajo faltaría las patitas cierto incorporarlas igual las patitas completas y luego vamos a ver qué podemos quedarnos con qué parte podemos quedarnos nos quedamos con la mitad nos quedamos solamente con la cabeza nos quedamos con todo el cuerpo decidimos la próxima clase con qué parte nos vamos a quedar de este referente para integrarlo junto con el logotipo por ejemplo yo igual había hecho ese proceso que usted había dicho de como ir desintegrando la figura ya yo empecé yo empecé también con el cuerpo completo de la rana fui cambiándole los ojos cosas así entonces eso lo subo también en el portafolio cierto sí lo puede poner porque esa es la evolución de cómo llegó a esto porque a veces hay más trabajo detrás del que pide hasta incluso el profesor porque yo podría pedir las cinco láminas y yo decir ay y no se le ocurrió por ejemplo hacerlo con la figura completa y como dice María Camila sí lo hice lo probé y no me decidí por acá entonces uno también al ver el trabajo que usted hace los distintos bocetos y los caminos uno logra entender a lo mejor cuáles fueron sus procesos de toma de decisiones y uno puede orientarlos un poquito más cuando uno ve eso detrás por eso es importante ver eso si ustedes hicieron adicionalmente porque no puede ser un requerimiento porque no todos cierto hacen hacen todo este proceso a lo mejor yo hice mi marca y en ese hacer esta síntesis a lo mejor hice como dos bocetos y ya me decidí y hay otro que a lo mejor hizo diez otro que hizo quince quince ideas entonces cada uno tiene ese espacio es a veces más grande o más chico incluso depende del tiempo que uno tenga del estado de ánimo incluso la disposición al trabajo que uno tenía ese proceso puede ser más rápido más lento más largo o más corto porque es muy personal y eso nos da la impronta de cómo es nuestro diseño también y cómo es mi método de diseño entonces a mí me interesa poder ver la síntesis ahora el camino que siguió cada uno si fue largo o corto no puedo valorar si usted no me trae quince propuestas distintas no puedo castigar al que tiene cinco porque son procesos de diseño diferentes quizás con quince llegó un buen resultado y con cinco a lo mejor también llegó un buen resultado entonces si usted tiene ese proceso póngalo porque eso ayuda a entender cómo llegó a esta síntesis eso me ayuda a decir ah claro porque ella aprobó claro no se ve bien no 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 se ve bien está muy correcta la decisión que está entonces muy bien entonces ahí yo puedo tratar de entender o de repente digo mira aquí tenías algo súper interesante yo lo veo que por ahí era mucho mejor el camino y por qué no le hacemos esto y así uno puede ayudar a orientar un poco los procesos de diseño que son de aquí cognitivo cierto que son distintos para cada uno ya entonces eso si lo puede agregar María Camila ojalá todos lo pudieran agregar a pesar de que no tiene una valoración en rúbrica es una un un excelente como indicador de para sus trabajos porque así yo veo que están pensando y están decidiendo en diseño las marcas son de mucha decisión de por qué dejo la línea recta por qué dejo la línea curva por qué le saqué una cosa por qué lo interpreté de esta forma y eso fundamenta el proceso de diseño finalmente ya y que y que también el en el caso del diseño de este diseño cierto que es más gráfica el fundamento es esencial porque así uno puede indicar por qué eso es correcto y por qué otras cosas no lo son ya y lo importante es que también podamos fundamentar nuestra marca al final del proceso presentarla al cliente cierto con todo su sistema pero basado en una fundamentación una elección y toma de decisión así que colóquelo si lo tiene perfecto si no lo tiene me conformo con ver el final pero siempre es más rico ver el proceso y bueno si María Camila acá como requisito para esta entrega es la pieza completa como con las patitas cierto con con las manitos toda la pieza y luego vamos a decidir si o con qué trocito nos quedamos ok y ahí sí se permite por ejemplo ya nos quedamos solo con las manitos porque acá abajo yo el logotipo voy a usar algo que como que complementa cierto a lo mejor el logotipo si le pongo unas L por ahí o unas letras medias raras entonces a lo mejor puedes dar la sensación de que son las patitas o como que se integra mejor ya entonces como que ahí ahí armamos la marca pero por ahora el símbolo lo hacemos completo para luego ver con qué parte nos quedamos ya como recomendación para este proceso síntesis yo creo que va bien cierto estamos viendo una interpretación aquí porque la ranita no era como la estamos viendo al final hay cosas que se simplificaron otras cosas que se interpretaron cierto sin embargo creo que todavía a lo mejor puede ser producto del papel que estamos trabajando o cierto la hoja carta que estamos trabajando me parece que podríamos regularizar un poco porque por ejemplo este óvalo no es exactamente eso es lo que ayer comentaba con la BABY eso lo que pasa es que el marcador que usé es muy malo entonces deja muchas patitas por el lado y por más de que yo intente como hacerlo recto como tiene tanta mota ocupa espacios que náquer sí a veces lo que yo yo creo que una buena sugerencia es tener otro lápiz aparte del plumón cuando ya trabajamos la síntesis tener un lápiz tinta o un lápiz big negro también podría servir entonces podemos nosotros dibujar con el lápiz big pintar un poquito el borde de la línea y rellenamos con el plumón entonces así controlamos hasta dónde se sale el plumón hacia afuera o bien pasar el plumón y luego perfeccionamos el borde con el lápiz cierto de tinta o le damos la terminación con ese lápiz más fino de hasta dónde porque el plumón al cargarlo en el papel el papel chupa el plumón y engorda incluso demasiado lo que queríamos hacer entonces a veces una forma de controlarlo puede ser esa pintamos la línea con el lápiz big le pasamos por el borde y luego pintamos con el plumón rellenamos los espacios como para controlar un poco debido a que no tenemos los materiales exactos con los que se construye luego esto lo vamos a pasar a Illustrator y ahí vamos a poder controlar mejor pero de todas formas puede ser una alternativa para que les quede mejor su su trabajo ya por ejemplo el mismo lápiz que se usó acá hacerlo así y luego rellenamos con el lápiz plumón adentro ¿Profe? ¿en qué parte se pasa a Illustrator después? o sea de lo que me dijo a mí por ejemplo lo intento hacer en lápiz obviamente y después de eso lo paso a Illustrator como se queda lo hacemos después de esta entrega después de Portafolio 1 ahora ya partimos Portafolio 2 pasando nuestra síntesis a Illustrator ahí va a ser mucho más fácil regularizar ¿cierto? porque ya vienen los círculos la línea siempre mantiene el mismo grosor es solamente porque cuando lo hacemos de forma manual somos más conscientes de todas estas cosas porque el programa lo hace fácil ¿cierto? hace uno y nosotros duplicamos el círculo listo pero cuando nosotros lo intentamos es como que observamos más y nos involucramos más en el desarrollo de la forma el programa como que simplifica un poco esos procesos de la toma de decisión por eso al principio siempre uno se aleja un poco del software pero luego uno sí usa el software y lo usa de ahí hasta el final entonces solamente esta parte de creación que la hacemos a mano es como cuando hacemos la observación ¿cierto? que no le tomamos la foto sino que hacemos un croquis porque ahí como que estamos interpretando lo que vemos cuando tomamos la foto la tomamos tal cual como está la realidad pero no pasa por ese proceso de interpretación que en definitiva si yo miro un paisaje y Bárbara mira otro paisaje quizás no vemos lo mismo ¿cierto? pero la fotografía muestra lo mismo para las dos entonces ese proceso similar a este que estamos haciendo como el revisualizar el reorganizar y ver lo distinto para que logremos resultados distintos a pesar de que tengamos el mismo referente pero la próxima semana ya partimos el portafolio 2 y ahí sí vamos a partir a construirlo en Illustrator y la tipografía la vamos a agredar allí en Illustrator también y luego vamos a hacer un manual ¿cierto? el portafolio 2 es un mini manual de la primera parte de una marca y ahí sí todo eso en Illustrator y ahí no nos movemos de Illustrator y después adicionalmente le vamos a agregar Photoshop hacia el final para hacer algunos soportes corporativos de tarjeta de presentación a lo mejor un tazón como para algunos soportes que podemos practicar poniendo nuestra marca eso María Camila para su entrega para su trabajo agregar las patitas y ver la línea la línea y un ojito con el otro la parte de la boca la mitad y la otra que sean como igual y eso no sé si si en las patitas por ejemplo esos que son como círculos decidirse círculo círculo o todo óvalo todos como óvalos y no sé si y no sé si a lo mejor como una patita es muy parecida a la otra a lo mejor la misma si tratamos de hacer la misma pero que se vean parecidas ok ahí son ideas para que pueda seguir mejorando vemos uno más y lo demás vamos a recibir vamos a comentar como individual no sé si alguien quiere revisar alguien que quiera que visualicemos el suyo si yo acabo de cachar que en la parte del geometrizar ocupé ocupé el illustrator por un tema de comodidad pero igual hice muchos dibujos pero pensé que era más fácil mostrarlo o hacerlo entender por illustrator ya a mano claro porque illustrator lo hace todo así como más fácil por cierto por ejemplo hacemos un ojo lo repetimos listo claro porque no lo hizo geométrico Jordan dice ah ya pero no importa porque igual puede ser puede ser lineal y está por aquí el suyo cuál será uno dos tres cuatro cinco siete Jordan usted no subió el suyo o sí pero el geometrizado era el estilizado cierto pero eso había que subirlo ahora la semana pasada no sé para ahora para ahora sí la síntesis debería estar subido creo pero era como con las tres fotos juntas con todo el proceso en general ah ya es que yo envié solamente como los correspondientes a la semana pasada porque la semana anterior no había entregado así que envié dos juntos ah y dónde los subió los dos juntos aquí en una imagen sí ah pero fue una entrega que hizo el día en estilización puede ser creo no voy a buscar no ya ya pero revisa otra mientras porque preguntaban por la geometrización lo que pasa es que uno tiene que ahí decidir uso geometrización o uso agudización se acuerdan la geometrización tiene que ver lo que pasa es que uno tiende a confundir algunos conceptos geometrizar tiene que ver como usar rectas y curvas cierto lo hago bien geométrico pero a lo mejor ocupo y hay otra cosa que también uno le llama regularizar la línea que es por ejemplo una línea que puede ser así como 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 con unos movimientos a lo mejor la puedo interpretar como lisa así continua no así como con tanto zig zag ni tanto ni tanto movimiento por ejemplo las montañas están geometrizadas cuando uno las dibuja así como un triángulo cierto ahí están geometrizadas y puedo corregir la primera parte la primera parte del pdf ya a ver dónde está vamos a ver aquí lo subió sí ya entonces yo tengo una pregunta entonces por ejemplo yo que hice el puntillismo en la estilización estilización tengo que hacer el geométrico también no no la estilización tiene que ver con un estilo pictórico o artístico por ejemplo el cubismo se caracteriza por tener geometría pero a lo mejor el arnobo no cierto pero ahí uno elige el estilo que quiera cuando pasamos a la síntesis uno dice ya ahora voy a interpretar mi referente y lo podría hacer a través de la geometría cierto podrían ser rectángulos cuadrados o también regularizar no más la línea la regularizo cierto para que no se vea así como es como tener el pelo así como muy así o liso ya entonces yo voy a poner el pelo liso y o también podría decir a lo mejor yo quiero que tenga como exagerar voy a hacer un pelo muy largo cierto voy a exagerar algunos rasgos voy a hacer unos lentes pero muy grandes entonces estoy agudizando los rasgos característicos entonces tengo que escoger ¿cómo lo puedo decir? yo pensaba que la geometrización era en estilización o sea en síntesis es para usarla en la síntesis por ejemplo yo veo el potencial de la ranita de María Camila que a lo mejor en las patitas como su característica es como circular me decido por el círculo o a lo mejor me decido por el óvalo pero creo que tiene potencial para geometrizar esa parte pero a lo mejor acá en la carita a lo mejor no entonces puedo ir viendo como qué recurso utilizar pero la estilización tiene que ver con el uso de un estilo pictórico es como para desconectarnos un poco de las características del referente y tratar de interpretarlo con las características de un estilo artístico como para hacer un proceso como creativo para abrir un poco la meta ¿la estilización se podría hacer en ilustreito? yo le hice una cuadrícula de ilustreito idealmente bueno a todos lo hemos hecho a mano pero si quiere usar alguna tecnología que sea como acorde al estilo podría hacer sí no la verdad es que como que todos lo hacemos en este proceso como que todo a mano profe que le acabo de mandar por correo mi pavo real abstracto otro más que dice que tampoco sé si es lo suficientemente abstracto si lo podría ver por favor o quizá no ahora pero no en algún momento a ver tengo aquí a José Joaquín y vamos a aprovechar el tiro aquí a Catalina está abriendo sí yo creo que es suficiente sí porque no sabía cómo cómo abstraerlo más aún porque la abstracción tiene que ver que pierde esta característica figurativa así como que ya no se parece a la figura exacto real uno se aleja un poco de eso y como que lo interpreta con otras cosas pero guarda la esencia y yo creo que aquí ya como que está justo ya bueno porque hice igual otros que yo creo que voy a poner en el portafolio igual sí como parte del proceso y quizá esta atracción le puede ayudar como a la síntesis también cierto para como abrirle un poco ahí hacia un algún indicador de para dónde puede ir gracias ya aquí José Joaquín está haciendo como ya también la entrega final cierto así como ya el mismo avance se está transformando como en en el proceso ya a ver portafolio lineal etcétera hay que bueno aquí faltaría como el referente aquí tenemos el referente analítico cierto es más la raíz que el tronco pero la foto que pillé era esa la después más adelante la cuadricule más pero lo que más me interesa es una parte del tronco pero las raíces sobre todo ya y aquí tenemos el lineal lineal simplificado y el abstracto ya pues ahí está el problema que no ahí quería ahí debía haber dibujado y aquí y aquí llegó como a la síntesis claro ya sí yo creo que a ver lo que pasa es que cuando yo miro el final la síntesis y veo lo que era como que veo que por acá iba más como interesante y como que de repente se transformó en algo que yo ya he visto antes o como algo familiar que yo ya lo conozco he visto por ejemplo esto esto yo creo que es fácil de encontrar como resultado en en la síntesis súper súper básica claro como ahí María Camila nos dio una sugerencia también como que vemos como una como que lo podemos relacionar con otra cosa que ya hemos visto entonces yo creo que por aquí estábamos encontrando como algo más interesante o diferente y por acá llegamos a algo más tradicional que ya algo que hemos visto yo creo que por aquí hay que seguir una búsqueda y seguir buscando cómo interpretarlo para que no se acerque tanto a otro a otro que ya hayamos conocido claro y yo creo que la figura le da como para buscar algo algo diferente perfecto para seguir dibujando sí yo creo que todavía le falta proceso de búsqueda sí es que a veces por ejemplo cuando uno dice ya vamos a simplificar una manzana a lo mejor todos conocemos la manzana partida por la mitad con el palito al medio o bien enterita o una cereza todos ya sabemos la simplificación de una cereza o la síntesis de una cereza y es difícil imaginarse otra y eso es más complejo porque ya uno tiene preconcepciones de síntesis en su cabeza entonces cuando nos alejamos de eso que conocemos y empezamos a mirar desde cero cómo es una cereza y todo el proceso en algún momento de eso puede salir otra interpretación hacia otra síntesis que no conocemos y que es una creación nueva eso es lo que esperamos encontrar algo que no que no sea recurrente que ya no que no esté basado en una preconcepción a veces más complejo sacarse eso que lograr una síntesis a veces cuesta porque uno la tiene muy arraigada es muy como que uno nos imagina una síntesis de hojas distinta cuando uno ve una hojita ya uno imaginó cómo es la síntesis de una hoja entonces cuando no tenemos esa preconcepción es mucho más fácil entonces aquí va a estar un rato entrampado tratando de salirse de esto porque uno ya lo conoce mucho entonces en definitiva siempre el camino es mirar hacia atrás nuevamente a nuestro referente ver el entramado de raíces y mirarlo con otros ojos ver cómo se entrecruzan y a lo mejor por ahí ver cómo reinterpretar esto que ya ya conocemos en nuestra mente volver a observar esto me queda claro muchas gracias yo creo que eso ahí y colóqueme todo ese proceso que siguió incluso este para ver cómo se separó de este en qué momento vio la luz para separarse de este ok ya no gracias a usted y ya bueno esos chiquillos la próxima semana vamos a ya está abierto el enlace se puede subir desde ya el trabajo final denme unos unos dos días para corregirles individualmente a cada uno para rayarle su trabajo cierto para hacerle orientaciones ahí a cada uno para que puedan terminar con mejor con comentarios su trabajo ya y la próxima semana se entrega previo a la clase y ya ahí murió nuestro símbolo y luego solamente lo trabajamos pensando en la marca ahora ya nos vamos de cabeza a agregar el logotipo a seleccionar este símbolo ver cómo se integran y cómo se aplican ya luego la marca nunca va solita cierto nosotros mostramos una marca y siempre la marca si la mostramos solita uno dice sí como que me gusta cierto pero a uno no le gusta hasta que la ve aplicada en un par de soportes cierto y uno empieza a proyectar cómo va a quedar este sistema cierto corporativo o ese sistema de aplicación de marca que puede ser en un vehículo en una polera en un tazón en un cartel en una carpeta ahí ya la marca toma vida cuando se cuando se adjunta este sistema de identificación que son ahí los soportes cierto los sistemas de soporte de identificación así que nos vamos a hacer la marca y luego nos vamos a aplicar la marca ya portafolio 2 es crear la marca completita ahora y el portafolio o el último trabajo que hacemos es la aplicación de esa marca ya y ahí terminamos pero ya ya nos queda muy poquito este este trabajo de aplicación y de finalizar la marca es un poco más corto el proceso creativo es el más largo que donde hacemos el portafolio cierto de todo esto que pasamos por todas estas etapas creativas bien no sé si hay alguna pregunta antes de cerrar no todo claro bueno cualquier duda acuérdense que tenemos ahí nuestro foro el correo electrónico usted me escribe yo apenas vea y le mando denme unos dos días para poder retroalimentarle cierto yo le voy a subir su imagen ahí por ADECA así que ahí perfecto sí Catalina pregunta va a dejar abierto para subir hoy día lo que es la síntesis junto con los demás el proceso digamos lo abrí solo hasta las 10 ya se volvió a cerrar pero quiere que lo lo abro hasta el final ya dejémoslo así al final del día lo importante es que suban para yo comentarle y darle ahí una orientación a cada uno porque la idea es llegar lo mejor posible a la entrega final así que ya vamos a dar el tiempo hoy día y no se quede sin su avance Jordan más de un trabajo ya chiquillos chiquillas que estén muy bien cariños a todos y nos vemos la próxima semana chau 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 profe chau profe chau profe chau profe